Es Natalia Paldebenito Ya, no me digan tantas cosas que ando súper sensible No, si díganme, no mames Pero bueno Uy, mijitos ricos Pasan cosas, así uno es humano, ¿cachai? ¿Qué es eso de la monogamia? ¿Ustedes cachan lo que es la monogamia? ¿Una persona con una persona? Fome, ¿no? Igual que la monogamia es para poner gente fea Y yo lo encuentro todo rico Entonces a mí me cuesta esa cuestión Y por lo mismo no entiendo mucho Y esta noche quiero hablar del pololeo De ese fenómeno innecesario Que es el pololeo Pero también, cuando uno dice pololeo Lo primero que se le viene a la cabeza es El primer pololeo Yo me acuerdo de mi primer pololeo Y era como, no sé, en ese tiempo se escuchaba Ponte tú Mother Un grupo malo Que sacó una canción Pero todos se la saben, ¿cachai? También me acuerdo que yo veía adrenalina en ese tiempo Bueno, y que vos también A mí me gustaba Pablo Ruiz Cuando cantaba así Oh, mamá Ella me ama Y como que lo decía espantado Después supimos por qué Alegaba Alegaba que Ruiz han dado un beso Claro Yo lo vi en Buenos Aires Andaba anterior rozado Así lindo Frotillita También me conocí con mi primer pololeo Jugando a la botella Cuando mi chasquilla escamenada Chocó con su boca Y ahí me acuerdo que a él le decían El tulita loca Porque Sí, es cierto Porque lo pillaron tocándose en clase Una cosa muy común Por lo demás En esos tiempos Donde todos bailábamos lambada El baile caliente O también Cuando New Kids on the Block Era lo máximo Y Bon Jovi era satánico Cuando Lo único que había para ver el sábado en la mañana Era Teleduc ¿Se acuerdan? Qué horror Qué mierda Hace tiempo Ay, después llegó Novelucia Y todo cambió Menos mal La primera etapa del pololeo Es la mejor Porque es como que Viene un vendaval de sexo Toneladas de sexo ¿Cachai? Todo sirve Todo sirve Todo sirve El suelo Una pared Detrás de la puerta El baño Una fiesta Da lo mismo En cualquier parte Rico Me encanta esa cuestión Así como desprejuiciarse De todo Y vamos Me encanta Que usted ya Viene eso Pero resulta que esa sensación Dura tres meses nomás Y es muy raro Porque después Eso mismo Que antes era muy desenfrenado Después quiere dormir Después quiere ver una película Y después se queda dormido Después quiere comer como chancho Entonces no le quedan ganas para nada Y uno queda así Esperando por favor Para la mañana Para la mañana Y la mañana Le dan No sé Por hacer otra cosa O sea Yo no me explico Porque si Nacieron juntos Uno se tenía que morir Primero que el otro No lo entiendo Entonces por eso Yo también como que Discrebo un poco Con esto del pololeo Aparte que los hombres Siempre creen Que nosotras queremos pololear Y eso es súper raro Y en tiempos así como ahora 2008 Ponte tú Es totalmente falso O sea A un hombre le decís ¿Qué somos? Y es como si te estuviera Y pidiendo un riñón Se asusta N Y uno en verdad quiere saber Hasta dónde puedo llegar Para saber si me puedo Seguir agarrando Otras cosas ¿Cachai? Porque nosotras Es cierto papito Si usted eligió en otra cosa No le crea Eh Pobrecito Tengo una víctima de aquello Eh Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Cayo Eh Los hombres creen Que nosotros queremos comprometernos Y eso es absolutamente falso ¿Y saben por qué? Porque nosotros a veces Nos gusta usar al hombre O la parte que Sirve el hombre Para que Es cierto ¿Y sabéis para qué? Porque Se nota la falta de No lo diga Se nota Se nota la falta de Se nota Se nota Como que se te ve la mirada triste El pelo pajoso Andáis con ansiedad Comís helado Chai Tomás helado Tomás helado Comís pastel Andáis pensando en qué comer No hay motivo Para sonreír Entonces ¿Qué hace uno? Busca una entretención Por aquí Por allá Vas a ver Cómo hacían el cuento Y para que el pelo Se te ponga Así El pololeo Como todo Tiene sus Tiene sus Etapas Entonces La primera etapa O por lo menos Una etapa importante Es esa de entrar En confianza ¿Cachai? Y qué mejor Que para entrar En confianza Que un humano Natural Peito El peito Es como una ventana Uno de los dos Salta con un peo Y es espectacular Porque es como una ventana A la confianza ¿Cachai? A tú No sé La mujer los primeros tres meses No va al baño ¿Cachai? Porque da vergüenza Entonces tú no vay al baño Y después de ese peito Como que todos vamos al baño Tú le confesás Hay que pasar Y la mayor parte del mencha Como que se abre una ventana Ahora Las mujeres Cuando nos podemos ponerle Y nos enamoramos Generalmente cometemos Un grave error Que es convertirnos Un poco En Mamá Como que nos da la cuestión De andar Abrígate Cuídate Abrígate Cuida Todo el tiempo Así No pero que está ¿Cachai? Como que te da Es muy raro Entonces Pasa que a veces La No sé La ropa del hombre Se queda en la casa de una Y una dice Ay se le quedó la ropa Se la voy a lavar Y Y una ahí Lavando la ropa Porque se fue el mejor panorama Eh Lavando la ropa Y cuando uno le lava la ropa A un hombre Se da cuenta de algunas cosas Que en verdad son heavy Alguien de aquí O de la casa Por favor De donde sea Alguien de aquí Y me puede explicar Por qué los hombres Eh ¿Cómo se llama esto? La La pela de forro Eh El timbre que le hacen atrás El 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 Attack Que les da Eh La firme pelé Eh ¿Por qué se hacen caquito En los calzoncillos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque O sea Yo puedo aguantar El piquete El hoyito ese Incluso puedo llegar a pensar Hasta que lo hice yo En un acto desenfadado Incluso Me animo a pensar Que tienen dientes En cierta parte De verdad Yo puedo aceptar El calzoncillo Hualala ¿Cachai? Yo puedo aceptar La gotita delante Esa que queda Guf Pero Para 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 La gotita delante Esa que se les hace Que no sale jamás Yo puedo aceptar Todo eso Pero Pero Caquita Caquita Chiquillo En serio Caquita Ha sido en buena onda En verdad Entre nos Eh Súper en buena onda Porque ellos Que se dicen No sé Lo El sexo fuerte Ellos Ellos que se burlan De la sensibilidad Femenina Ellos que Gobiernan Países Ellos que En teleseries Fome Golpean Mujeres Ellos que Ellos 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 mismos Ellos mismos Que son Regalones todavía Pelúo y todo Regalones De la mamá Yo le digo Señora Antes de cocinarle rico Antes de hacerle nanay Antes de regalonearlo Y correr con el plato Que le gusta Antes de defenderlo Contra el mundo Enséñele a su hijo A limpiarse el poto Buenas noches Aplausos 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 Aplausos